Independientemente de que Red Eléctrica se haya frenado en la primera de las resistencias importantes ante soporte, lo realmente importante en términos de medio y de largo plazo es que el título ha encontrado soporte una vez más en la base lateral de los últimos tres años. La zona de los 15, 15, 50 euros es un soportazo en términos de medio plazo y está funcionado de nuevo. Por lo tanto, lo cierto es que con sus lógicas correcciones intermedias no podemos descartar incluso una vuelta a los máximos de 2017 en los próximos meses, la zona de los 19, 50 euros. Claro está con el permiso de la resistencia que presenta los 16, 90, 17 euros. Lo que no tendría sentido es que los mínimos anuales en los 15, 34 se terminara perforando en próximas sesiones. Hacerlo sería sin lugar a dudas una importante señal de debilidad en la cotizada.